Puntaje por favor, 8, 8, 9 y 9, muy bien, ha estado bueno, ¿qué tal? ¿Bien Silvia? Excelente, esperaba 40 puntos, de tía Amparo esperaba 10 puntos. Disculpe señora alcaldesa, lo que pasa es que ha faltado el artista que la acompaña. Mejor, por eso es que... Continuamos con la competencia, ya está listo, él es Mel Conchita, viene con Grecia Cadillo, ella es de Lima y cantan Amor a la Mexicana de Thalía. Amor a la Mexicana, calienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata, mi macho de corazón. Amor a la Mexicana, perfume, agua, pango y ron, capacho, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la Mexicana, me adicto, yo lo quiero, de cariño, de delirio, yo me muero. Amor a la Mexicana. Amor a la Mexicana, muy bien, vengan por acá por favor, Mel Conchita. A ver, última pareja en competencia, ¿quién va a hablar? Juan Carlos, de los adolescentes, por favor, comentarios. Bueno, ya no soy un adolescente, ya soy ya un viejo adolescente. Mi amor, me encantó, de verdad que sí, la ha puesto en escena. Además, quiero felicitar al director porque hizo una salsita ahí, llevaba un arreglo bien bueno, hermano, gracias. De verdad que sí. Puntaje, por favor, jurado. Ocho, Amparo, ocho. Juan Carlos, nueve. ¡Diez! ¡Muy bien! Estamos en la parte final del programa. Y bueno, les cuento chicos, lo que van a tener que hacer la próxima semana. El tema es, tema de novelas. Bueno, estamos ya con el doctor acá, el señor Paredes, Carlos Paredes. Y vamos a corroborar en la computadora si es correcto la votación. Las dos parejas están ahí, ¿lo podemos certificar? ¿Es correcto? Muy bien. 32.885 votos. La gente ha estado votando mucho por su pareja favorita. Entonces no ha estado fácil. Ahora sí llegó el momento. Adelante, por favor, las dos parejas que están sentenciados. Chatín, Selma. Ahí están con sus padrinos también, acompañándolos como siempre. La pareja que se retira esta noche de la competencia con 48 puntos, 48 puntos 2, es Chatín. Chatín se va esta noche, Chatín. Y Víctor y Francia se retiran. Y Selma se queda en la competencia con Estefano todavía, a lucharla. Pero tengo que decirles que va a haber repechaje de todas maneras. Así que se tienen que seguir preparando para regresar al repechaje. ¿Les parece? Sí. De todas maneras, ¿no es cierto? Tú, Chatín, ¿vuelves o no vuelves al repechaje? De todas maneras, de todas maneras. Pero quiero aclarar una cosa. Este, este, esta parte del programa, las estrellas, aquí son ellos. Nosotros solamente somos un complemento. Esperante, Pamela, hay unos presentes, por favor, para tanto para Víctor como para Chatín. Vengan, 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 por acá está. Producto San José. Un aplauso para ellos, gracias San José. Muchas gracias San José. Con todo cariño, gracias, gracias. Para los dos. Pamela, Carlos, teníamos una pequeñísima acotación. Dinos Marito. Por parte del jurado. Sí, hemos visto, tristemente, porque nos duele mucho la situación de algunos chicos que tienen maravillosas condiciones y no son lo suficientemente apoyados por los artistas, ¿no? Tal es el caso en esta oportunidad de Jocelyn Barrantes. Jean, tienes que ponerle, papacito, picante, corazón, esfuerzo para hacer brillar a tu pareja. Así es. Y, lamentablemente, el jurado ha decidido, Carlos, con tu permiso y el permiso de la producción, que no continúa en el concurso, la artista Selma Galvez. ¿Por qué razón? Porque la señorita Selma Galvez no se ha presentado al lado de Estefano Gualnilo y entonces pensamos que se deprecia la presentación de este joven artista que tiene un gran futuro por delante. Entonces, el jurado propone que la próxima semana, ante el retiro de la señorita Galvez, sea Chatín que acompañe, si lo desea, Estefano Gualnilo. Muy bien, bueno, ¿está de acuerdo Chatín? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es la decisión del jurado. Por supuesto, si el jurado ha decidido así, lo sigo diciendo. Yo acompaño a estas dos grandes estrellas. Y también el agradecimiento especial al señor alcalde Trujillo, César Acuña, de aplausos para él también. También. Con todo el apoyo brindado a los niños, mi amada. Bueno, estamos listos para escuchar entonces a los sentenciados para la próxima semana. Uy, uy, uy. ¿El jurado lo tiene? Sí, acá está. Sí. Juan Carlos, tú eres el encargado. Uno de los sentenciados para la semana entrante es... aquí está la cámara. Deli Madrid y Esmeralda Díaz. ¡Puede adelante! Adelante, por favor, la pareja sentenciada. Elegantísima. Primera sentenciada. Segundo sentenciado para la próxima semana. Segundo sentenciado es... y no quiero que me agarres a puñetes en el camerino porque hoy día me toca compartir el camerino con él. Es cierto. Jim Aelo y yo, Zenín Barrante. Adelante, chicos. Bueno, estos son las parejas sentenciadas. Ya saben, pueden votar. Bueno, entonces la pareja con mayor puntaje es... Giovanna Valcárcel y Sandra Saldaña. ¡Bien! La pareja sacó 40 puntos. Este puntaje no había habido antes. Ya saben, pueden votar a tutv.tv. Pueden votar por su pareja en tutv.tv. Bueno, terminó la noche, terminó Chiquiticanto y nos vamos bailando, Carlitos. Sí, ya saben, Deli, Esmeralda, Jocelyn y Jim Mayer. ¡Todos a votar!